Hermanos, hermanas, paz. Y bien, con ustedes, Fray José María Guerrero. En este es su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia. No hay tiempo para perder el tiempo. La primera aceleración es la interior. Buscar el estado de santidad. Buscar la iluminación. Buscar el despertar. Llegar a ser lo que Dios quiere que seamos, sus hijos en santidad. En la búsqueda más apasionante es, hermanos, hermanas, donde más debemos empeñarnos. Un ser humano, cuando quiere conseguir una meta, se empeña, se compromete, se sacrifica, se disciplina. La disciplina es algo fundamentalísimo, hermanos, hermanas, en la consecución de una meta. Ser disciplina, ser perseverante, tener esa meta en la conciencia, en el corazón. Voy a lograrlo, voy a lograrlo, voy a lograrlo. Y la meta nuestra, hermanos, hermanas, es llegar a la iluminación, es llegar al estado de santidad, es llegar al despertar. Disciplina, 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 paciencia, paciencia, paciencia. Y sobre todo, hermanos, hermanos, cuando llegan, cuando llegan estos momentos de desánimo, años y años y años y no aparece, no aparece la luz. Años y años y años y no llega la iluminación, el despertar, seguir, confiar, esperar. Hay una bienaventuranza, hermanos, hermanas, en la Biblia que debemos asimilar y vivir. Bienaventurados los que esperan en el Señor. Así termina el Salmo 26, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Es ahí en el capítulo 30, verso 18. Bienaventurados aquellos que esperan en el Señor. Esperar. La iluminación es un don de Dios. El estado de santidad es un don de Dios. El despertar es un don de Dios. Es Dios quien da esa supergracia, esa gracia sublime. La gracia de la iluminación, la gracia de la conciencia expandida. La gracia de la atención perfecta. La gracia de la inteligencia, del conocimiento, de la ciencia. La gracia del amor perfecto, de la fe, de la esperanza, la alegría, la paz. Hay que esperar. Ese texto que vamos a comenzar a leer, o que hemos leído, hermanos y hermanas, en cuaresma, se trata del domingo, el domingo, la lectura de la hora intermedia de sexta. Comienza precisamente el domingo primero de cuaresma. Un texto bellísimo. De Isaías capítulo 30, versos 15 y 18. Dice así, es una belleza, dice. Su salvación está en convertirse y en tener calma. Su fortaleza está en confiar y estar tranquilos. El Señor espera para apiadarse, aguarda para compadecerse, porque es un Dios electo. Dichosos los que esperan en Él. Dichosos los que esperan en Él. Hermanos y hermanas, que aprendamos, que seamos dichosos esperando en Dios. Hermanos y hermanas, hoy tenemos otro texto sumamente hermoso. Un texto archi comentado en este programa, en esta escuelita. de la filiación divina, dice. Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, hermanos y hermanas! Jesús nos da el criterio de verdad del verdadero discípulo. Algo que aparece ya en el sermón del monte. No todo aquel que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que cumple la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre es que escuchemos a su Hijo. La escena de la transfiguración. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿De quién es el verdadero discípulo? ¿Quién es la verdadera discípula? El que escucha, el que escucha y obedece, el que se mantiene en la palabra de Jesús. Hermanos, hermanos, esto es lo esencial del discipulado. Es lo esencial para llegar a la conciencia de la filiación divina. Es lo esencial para llegar a la iluminación. Para llegar a despertar. Y obedecerle a Jesús. El sermón del monte. El perdonar 70 veces 7. El poner la otra mejilla. El no encolerizarse con los hermanos. Paciencia perfecta. Paciencia perfecta. Vivir en paz. Vivir en paz con los hermanos. La pureza perfecta. Hermanos, hermanas, ¿cuánto debemos nosotros trabajar esta dimensión de la sexualidad humana? Porque debemos vivir una sexualidad como la vivió Adán y Eva antes del pecado. Andaban desnudos. Andaban desnudos. No había lujuria en ellos. Es de desorden. La lujuria es un desorden en el apetito sexual. Tenemos el apetito. El apetito como tal es bueno. Tenemos apetito de comer. Pero la gula es un desorden. Tenemos la necesidad de dormir, pero pasar la vida durmiendo y acostado en una cama es otro desorden. La pereza. Entonces, el apetito sexual como tal es bueno. Como es bueno el apetito de comer. Pero todo igual de individuo. Entonces, dice Jesús en el Evangelio, claramente. Mateo 5, 28. De hecho, el hombre que mira a una mujer deseándola en su corazón, ya es adúltero. Ya, pecón. Adultero. Entonces, ¿cuándo debemos trabajar esa dimensión de la sexualidad? La sexualidad en orden divino. La sexualidad tranquila. Sin desorden. Sin desorden. Entonces, hermanos y hermanas, vivamos el Evangelio de Jesús. Es el mayor empeño. O sea, el mayor empeño de un discípulo de Cristo, de una discípula de Cristo, en el decurso de su existencia, es poner en práctica el Evangelio de Jesús. Es decir, no pagar con la misma moneda. Vivir la sexualidad en orden divino, en la pureza, en la castidad, en el pensamiento, en la palabra. Hacer oración. Hay que orar. Vivir la humildad y la mansedumbre. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La auto-percesión de que yo soy un esclavo en la tierra, que existo para lavar los pies a los demás. Hay que llegar a esta auto-percesión, hermanos y hermanas, porque Jesús así se auto-percibió y él es el modelo supremo de ser humano, del comportamiento correcto. Y Jesús dijo, yo no he venido para que me sirvan, sino para servir y dar mi vida en rescate por mucho. Jesús lava los pies, ¿quién lava los pies? Un esclavo. Pablo lo entendió perfectamente bien. Jesús siendo hombre, siendo Dios, no hizo alarde en su categoría de Dios, sino que se tomó la condición de esclavo, pasando por lo de tanto. ¡Esclavo! Entonces, en mi crecimiento espiritual, yo debo llegar a la auto-percesión que tuvo Jesús de sí mismo. Jesús tenía la percepción de ser un esclavo al servicio de los demás. Y lo vivió. ¿Quién lava los pies? ¿Quién es que sirve en la mesa? Es él. ¿Tengo yo esa auto-percesión de ser un esclavo, que existo en la iglesia y en la sociedad para poner mi vida a disposición del otro? Este es el criterio de verdad de un verdadero discípulo. Que si vivimos la palabra, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. No esclavo de las pasiones, no esclavo del trabajo, del estudio, de ninguna actividad. Y trabajaremos mucho, pero sin esclavitud. Entonces, hermanos y hermanas, este es bellísimo, este texto. Juan 8, 31b, y el verso 32. Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad nos dará esa libertad plena, la libertad de los hijos de Dios. La libertad, siempre vamos a elegir lo mejor. La libertad es la posibilidad de elegir. Siempre elegiremos lo mejor. Y lo mejor es el bien, la misma verdad, la paz y el amor. Hermanos y hermanas, este hermosísimo versículo. Juan 8, verso 31b y 32. Que Dios cale en nuestros corazones. Mantenernos en la palabra de Jesús. Para ser verdaderamente su discípulo. Y esa palabra me permitirá vivir la libertad de los hijos de Dios. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Hermanos y hermanas, sumergámonos en el misterio de Dios con el silencio de María. El silencio que ama. El silencio que adora. El silencio que obedece. El silencio que escucha. El silencio de María. El silencio o No. Ese es el silencio que adora. El silencio que atendamos. El silencio que adora. El silencio Amén. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. CC por Antarctica Films Argentina